De cómo hemos jugado, hemos luchado cada balón, en realidad la verdad que de por sí ya estamos cansadas de que le estén regalando los partidos a Alianza, ese segundo gol fue Oxide, re contra Oxide, pero bueno, a veces así es el fútbol. Bueno, la verdad que estoy muy feliz porque ya lo vengo buscando desde hace tiempo, también lo vengo practicando mucho, de por sí mi familia, tanto mi mamá, mi hermano y mi papá, eran muy hinchas de cristal y la verdad que lo defiendo a morir, es mi nuevo equipo y estoy para eso. La verdad que muy feliz, nos van a ayudar muchísimo, hoy día como se vio el desempeño de Mafia fue muy bueno, nos apoyamos entre todas y bueno, todavía no acaba, todavía nos faltan dos partidos más, dos finales más para poder llegar a la semifinal y poder ganar el campeonato, porque eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, la verdad Municipal es un equipo muy duro, el partido pasado ya es pasado, ahorita vamos a enfocarnos desde el inicio de semana, la clave, se puede decir, sus defectos y lo positivo que tiene Municipal, pero la verdad que estamos muy felices y todavía seguimos concentrados porque todavía nos acabamos. Mensaje a los hinchas, se ven dos finales, una ante Muni y Manucci que son rivales directos. La verdad que nos sigan apoyando, nosotros todavía no estamos muertas, tenemos mucho por jugar, estamos en un nuevo comando, bueno, no se puede decir nuevo, pero la cabeza se fue por un nuevo futuro como muchas de nosotras, pero estamos en buenas manos y que sigan confiando que nosotros esto todavía no acaba, que este es Fuerza Cristal. Cuéntanos un poco del manejo de la profesora. No, la profe Gaby es muy buena, de por sí ha sido exjugadora, estamos en muy buenas manos, tanto de ella como del profe Richie y su demás comando técnico, el profe Doriva nos ha dejado en muy buenas manos y nada, que estamos muy felices que todavía seguimos el mismo proceso con que nos ha dejado el profe Doriva y ahora está en manos con ella. Hablabas un poco respecto del gol, ya bueno, la emoción, primer tanto, primer gol, pero le dejaste una emoción más a tu mamita, ¿no? No, sí, como dije, mi gol es siempre que van a ser para mi familia, para mi mamá, que siempre me ha apoyado, y también para mi papá y para mi familia y también para el equipo. ¿Le habías prometido algo a tu mamá? De por sí, no, pero si se me dan los goles siempre son para ella. ¿Está a tu costado, de emoción? Sí, de verdad, de por sí sí, siempre me ha apoyado, y igual mi papá, ¿no? Y mi familia y mis hermanos. Dale la gran salida. Listo. Gracias.